Vamos a empezar con la letra K de koala. Entonces, van a hacer la letra K y la K y van a hacer la carita. Sí, creo que es un poquito de las fallas de tu internet, pero bueno, vamos a hacer la letra y el dibujo al lado. Entonces, hacen la K, la letra K, y vamos a dibujar el koala. Koala. Y pues vamos a escribir en la parte de abajo, koala. ¿Por qué no se hace la letra? ¿Por qué no se hace la letra? Sí, señora. Tienen que hacer la K, el dibujo del koala y escribir las palabras. Ya, agarra K. Y vamos a escribir koala. ¿Tengo el koala? ¿O el dibujo? Sí. Koala. ¿Es que es difícil? La K de koala. Ya, agarra. No puedo saber por qué. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a escribir dos palabras más también con la letra K. Vamos a escribir ki. Ki. Wi. Kiwi. No, 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 no. No hay razón. I, vamos a escribir... Yosko. También. Yo no escribí. Ah, yo no voy a leer otro. No. I... La de Lola, la ala de Lola. Vamos a pasar a la siguiente letra. Ya vimos la K. La siguiente letra suena, suena parecido, pero es diferente. ¿Listos? Vamos a pasar a la letra Q. La Q. Esta es la K y esta es la Q. La Q solamente la vamos a escribir en dos. Solamente en dos y no más. La vamos a escribir. Hagan la Q mayúscula y vamos a escribir que vamos a utilizar la Q. ¿Listos? Hagan la Q y vamos a escribir que siempre va a ir la U en la mitad. La Q no. Voy a hacerse unos punticos así. Bueno. ¿Qué? Y aquí. No más palabras con la Q. Solo esas dos. Aquí. Aquí. ¿Listos? Solo esas dos. No existe la letra cua. Así no existe. Entonces esa no nos sirve. La cua no. Eso no. Solamente vamos a escribir la Q cuando sea que y quiz. Y ya. Entonces. Mientras. Hagan la Q. Por ejemplo vamos a escribir queso. ¿Qué sería con la Q? Entonces. ¿Qué? Siempre van los tres. ¿Qué? Coloremos todo. Eso. Eso. Digamos una palabra. Con la Q. Cuando nos preguntan ¿Quién? Entonces escribimos Q. Q. En. ¿Quién? ¿Listos? La K y la Q tienen sonidos parecidos pero no son iguales. Porque sabemos que la Q. Esta Q. Solo va con Q y con Q. No más. Solo con esos dos. Que por ejemplo. ¿Queso? ¿Y quién? Bueno. La Q. La A. Solamente es cuando este. ¿Qué? Profe. Siguiente. Señor. Mira. Escucha. ¿Así, café? Así. Sí, Samuel. Muy bien. Lo estoy viendo. Bueno. Entonces. La siguiente letra. Que vamos a ver. Va a ser la letra V. 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 Esta letra. Espérame. Perdón. La letra V. ¿Qué es la letra? ¿Qué es la letra V? V. 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 Vamos a hacer un violín. Uno. Solo van a hacer uno. Vamos a hacer la letra V. Ojo. Y quiero que lo aprendan de una vez. Esta es la V. Eso no se dice V chica. No. Se dice V. Porque una es V y la otra es V. Porque parece como una U. Entonces siempre, siempre va a ser V. La vamos a llamar V porque así... Como vaca. Sí. Entonces vamos a escribir la V de vaca. O la V de violín. Con eso nunca las vamos a confundir. V. Mami, V. V. Vamos a hacer la V. Y vamos a hacer un V de violín. Solo vamos a hacer un violín. ¿Listos? Un violín. Un violín. ¡Guau! Muy bien. Y abajito vamos a escribir. Violín. Con V. Vi. Ajá. Violín. Violín. Y acá hay como rayitos. Sí, porque son las cuerdas. Sí. Violín. La V de violín. O la V de vaca. Como la vea de... La V. La V. Violín. ¿Listos? Hacer la V, escribir violín y dibujarlo porque ya ahorita se va a cerrar. Entonces, cuando se cierre, volvemos a las nueve en punto para continuar. Escucho este ma... A la nueve en punto. A la nueve en media. A la nueve en punto. 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 Gracias.